La niña rusa que aprendiendo a levitar, el vídeo que voy a comentar hoy es de marzo del 2009, aunque no se popularizó hasta principios del año pasado. En aquel momento se escribió mucho sobre si la niña estaba levitando de verdad o si era un engaño. Lo cierto es que aún no ha sido desacreditado de manera indiscutible por nadie, lo que por supuesto no quiere decir que el vídeo sea cierto. Su autor es Hevgenich 2000 del que solo se sabe que es un ruso, que tiene 30 años, 27 en el momento de subir el vídeo, que no ha vuelto a entrar a la cuenta de YouTube desde entonces, y que lo destinó al público generalista, ya que el texto de la descripción lo escribió en inglés. He grabado este vídeo mientras que caminaba con mi perro. No puedo explicar qué es lo que estaba ocurriendo aquí. Me quedé muy sorprendido. No me esperaba encontrar a nadie porque estaba muy apartado del camino. El vídeo original es este, y aquí os dejo una versión en el que se ha estabilizado la imagen en la parte en la que se ve a la niña. Partiendo de la premisa de que la gente no vuela, sin la ayuda de algún dispositivo que le ayude, el objetivo es identificar cómo Hevgenich consiguió ese efecto. En varios forros en los que se analizan fenómenos paranormales se han manejado varias hipótesis. Hay quien ve entre los segundos 30 y 33 una figura humana desplazándose desde debajo de la niña a la izquierda y luego de vuelta hacia la derecha, aunque a mi parecer podría ser perfectamente una ramita cercana al objetivo que se mueve por el viento. Hay quien ve incluso unos cables y un larguero por encima de la niña, aunque visualizando imagen por imagen no se puede apreciar. El vídeo está realmente bien hecho, y visualmente no se nota el engaño. Sin duda a eso también ayuda la calidad de la imagen y lo que se mueve la cámara. Sin embargo hay varios detalles que hacen sospechar, es un vídeo con un suceso raro y en Rusia. Mal empezamos. Un gran porcentaje de los engaños en YouTube vienen de ese país. Si su autor estaba realmente interesado en saber qué era aquello, ¿por qué no ha vuelto a entrar a responder preguntas? Precisamente para eso. Para evitar responderlas. Los perros tienen un oído muy bueno. Si se encuentran en una zona alejada y oye o huele a un extraño, su comportamiento no sería el del vídeo. Presenta aspecto tranquilo y corretea con el rabo levantado. Cuando se desplaza a una zona en la que ya puede ver a la mujer y la niña, el perro sale corriendo hacia ellos como si le hubiesen llamado. No parece en absoluto que lleve intención de atacarlos. Es más. Unos segundos después se ve cómo se vuelve tranquilamente hacia su dueño dándole la espalda a los extraños. Impensable. La mujer y la niña no se percatan de las voces ni de la presencia del perro. Dejan que se las grave durante unos segundos. Ni muchos, ni pocos. Solo lo justo para que te quedes con la gana de rebobinar. El vídeo tiene un corte, en el que por esos azares del destino el portador de la cámara apunta al suelo. Para que no se note el corte en el sonido, se solapa con el ladrido de un perro. El primer ladrido de toda la toma. El perro ve a estas dos desconocidas, se va corriendo hacia ellas, vuelve a su dueño y cuando está detrás de él es cuando ladra. No es normal. Una vez que la cámara vuelve a la niña, ésta ya está sobre el suelo y sale corriendo. Esto le hace a uno sospechar que había montado un artilugio para que la niña permaneciese suspendida, y que requería de un cierto tiempo para desarmarlo. De ahí el corte. La forma de la cazadora de la niña no es normal. Está muy hinchada. Debe de estar ocultando algún tipo de arnés. En el segundo 30, la niña bascula la cabeza hacia la izquierda y se aprecia que hay algo que le impide hacer un movimiento normal. Tampoco es normal la posición de las piernas. Si estuviese levitando de verdad, el cuerpo estaría más encorvado hacia adelante. Quizá esa sea la pista definitiva para saber cómo estaba suspendida en el aire. Partiendo de estos detalles, ésta es la manera en la que creo que se ha hecho este truco. La niña tiene un arnés, que le viene grande, atado a un árbol cercano. Está por debajo del abrigo y la cuerda sale por el cuello. De ahí la dificultad de la niña para desplazar la cabeza a los lados. A ese mismo arnés le han atado dos cuerdas, las cuales salen cada una por una pernera del pantalón. Dos personas tensan desde detrás de los setos las cuerdas para que parezca que flota. En los segundos 29-31 se ve un movimiento de la niña que encaja perfectamente con esta explicación. Posteriormente se borra todo rastro de las cuerdas con Adobe After Effects. Para alguien con un poco de experiencia, hacer que una zona de la grabación desaparezca es una tarea muy sencilla. Aquí tenéis un ejemplo. ¡Suscríbete al canal!